Hablemos un poquito acerca de esta noticia que el primer ministro australiano quiere prohibir que las redes sociales lo usen personas menores de 14 o hasta 16 años. Y si ya se las redes sociales no las pueden usar personas menores de 13 según. Pero en este caso en particular lo que quieren es que sea ilegal, o sea que los websites tengan que verificar contra alguna identificación de gobierno para que puedas hacer login y luego si eres mayor de 14 o 16, ahí sí puedes entrar, lo cual de entrada deja varias preguntas raras. Debería yo de necesitar una identificación oficial de gobierno para poder usar una red social. Y más interesante, ya que esta noticia despertó un buen de plática, mucha gente salió a decir hey, si le vamos a prohibir el acceso a las redes sociales a los chiquis, ¿por qué no le prohibimos el acceso a las redes sociales también a la gente adulta mayor? Y esta plática la topo súper interesante, porque bueno, nomás por dejar en claro la gente adulta mayor le sirve mucho tener métodos de comunicarse con otros seres humanos y tienen el cómo mantenerse en contacto con sus familias gracias a las redes sociales. Tengo 42 años y la neta yo sí estoy planeando usar las redes sociales cuando sea adulta mayor, pero del otro lado también hay una plática implícita en el aceptar que si la gente adulta mayor no puede usar las redes sociales es porque las redes sociales requieren de responsabilidad. Y tanto así como hay una plática acerca de que si la gente adulta mayor debería poder tener licencias de manejo o no, entonces aquí también aparece esto. La verdad verdad es que yo estoy un poco ambivalente acerca del acceso a gente menor a las redes sociales, porque también del otro lado si arrancan desde chiquis, entonces también capaz si pueden ir desarrollando esa lectura crítica, responsabilidad y otro tipo de cosas. Aparte también exponerse a cómo funciona un mundo con redes sociales, porque eso pues hay que aprenderlo. Quizás una solución es tener redes sociales con restricciones para menores de edad y para gente adulta mayor. No sé, pero como sea, les paso la pregunta a ustedes. ¿Cómo se sentirían con redes sociales que limitan el acceso a la gente menor de edad y a la gente adulta mayor? Interesante, ¿no?